Se han hecho mejoras en el camino, en la vía principal entre Puerto Jiménez y Karate. Se han construido cinco puentes que se ponen en servicio en estos días y estamos haciendo una visita para presentar esas obras que se han puesto en servicio acompañando al señor presidente de la república. Pero además hay esfuerzos adicionales que el gobierno está realizando. Se están asignando cerca de 1.050 licitaciones que están en curso por parte del CUNAVE que va a dar una mejora en esta vía nacional, las 2.47. Y se va a colocar un sello esfáltico 17 en la parte mayor que tiene la vía en esta zona. Y de la misma manera adicionalmente a los cinco puentes que ya se construyeron se va a licitar en los próximos dos meses esperamos la construcción de un puente mayor de 125 metros en el río Oro y uno de menor dimensión pero muy importante porque está la salida de Puerto Jiménez y el puente se encuentra prácticamente en el puente del CUNAVE para licitar a través de una contratación. Gracias. 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 Gracias.